Bienvenidos, en este vídeo vamos a ver cómo crear audios o canciones con la voz de nuestros streamers favoritos o incluso entrenar nuestra propia voz para poder generar nuevos audios o añadirla a canciones. Para ello tendremos que entrar en la web llamada Kids.i. Dentro de esta web les podremos dar a Get Started y entrar con nuestra cuenta de Google. Aquí dentro tendremos una prueba gratuita de 15 minutos en la que podremos entrenar nuestra voz pulsando en New Slot, Create y Continuar. Aquí tendremos que añadir hasta 10 minutos de audios nuestros o de la voz que queramos entrenar y una vez hecho eso ya podremos utilizarla pero para este ejemplo vamos a utilizar voces que ya están creadas como las de streamers. Estas las encontraremos en la pestaña de comunidad. Aquí tendremos que buscar la voz que queramos como podría ser Cristiano Ronaldo, Can Cerbero o Messi. Nosotros en este ejemplo vamos a utilizar la voz del streamer de Grefg. Podremos o subir un audio o grabar directamente desde la aplicación. Otra opción sería añadir un vídeo de YouTube para que lo haga con su voz. Vamos a probar a grabar para ver cómo funciona. Hola chicos que tal soy de Grefg viva Murcia y los paparajotes y aquí tendremos el audio que hemos grabado que pulsando en convertir tras unos segundos nos lo dará devuelto con la voz que hayamos solicitado. Y una vez cargado ya tendremos el audio que vamos a escuchar. Hola chicos que tal soy de Grefg viva Murcia y los paparajotes. Y como vemos ya tenemos el audio convertido con la voz del streamer que hemos elegido en este caso aunque como veis en la pestaña de comunidad tenéis otros muchos tipos de personajes famosos, reales y ficticios. Si queréis crear una canción con la voz de alguno de estos personajes será tan sencillo como pulsar en alguno de ellos y añadir directamente el enlace de YouTube. Vamos a hacer la prueba. Vamos a ir a tendencias de música y vamos a coger la primera que nos salga. A poder ser en español para que lo haga mejor. Copiamos el enlace, lo llevamos aquí, lo pegamos y le damos a convertir. Al final sí que lo ha creado, aquí está. No se parece mucho pero bueno, para que veáis que también se puede. No pongo más que lo tiran por copyright. Los pasos serían esos. Introducir el enlace, darle a convertir y ya lo tendríamos. La calidad del audio dependerá sobre todo del micrófono con el que grabemos y de la calidad del modelo de voz que haya guardado. Así que si conocéis algunos modelos que sean buenos y que sean capaces de imitar correctamente la voz que queréis clonar, déjalo en comentarios para ayudar a los demás y espero que te haya servido el vídeo. Si es así dale me gusta y suscríbete y nos vemos en el siguiente. Un saludo.